Mi nombre es Jorge Moraga, soy presidente del Sindicato Profesionales de Svalp S.A. y soy director de la Federación de Trabajadores Sanitarios. Esto es Svalp Paraíso, quinta región de Chile. Mi nombre es Gabriel Ornazabal, yo vengo del norte de la empresa que se llama Agua Altiplano, que abastece de agua a las ciudades de Iquique, Arica y algunas del pueblo interior. Nuestra empresa, bueno, como está en el norte, el agua que provee a las ciudades la saca del desierto a través de un proceso de sondajes o pozos de más de 100 metros cada pozo, 180 metros en algunos casos, la cual les conducía a estanques y a plantas de tratamiento. En el caso nuestro, en el norte, el agua que sacamos tiene arsénico y otros minerales que vienen de forma natural con el agua. Para dejarla acta para el consumo y como agua potable, lo que se hace es un proceso de lo que llamamos abatimiento arsénico, sacarle el arsénico a través de un sistema de filtros y de productos químicos y eso después se potabiliza y se lleva a estanques de distribución hacia la ciudad. En el caso de Iquique, en el desierto, bueno, tendrán que no hay ríos en la ciudad, no llegan ríos, entonces el agotógrafo que proviene proviene de pozos que están en pleno desierto. Hay todo un sistema de conducción que lo que hace es que el agua llegue a la ciudad. En Valparaíso tenemos el grave problema de la sequía y una de nuestras luchas constantes es que la propiedad del agua es privada y estamos en estos momentos junto con la sociedad civil tratando de que los derechos de agua sean retornados y sean retornados al Estado y el agua sea considerada como un bien básico de supervivencia del ser humano. Por lo cual, uno de los objetivos de estos movimientos es incluir en la Constitución de la República que el agua sea un bien de consumo humano. En estos momentos, todos los derechos, la gran parte del agua está destinada a sembradinos, sembradinos, introducciones tanto de faltas como de otros sembradinos, a remedio del agua que está consumiendo el ser humano. Y la gran crisis está en la región de Petorca. Eso. Eso. Gracias.